¡Hola mis padres! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo cara muerta, pero en verdad sin las luces me ven bien. ¿Decían bienvenidos a un juego de ma... eso no lo decía, ¿no? ¿Qué decía? ¡Hola! Seguimos en todas mis redes sociales, en TikTok, en People... Así que vamos a comenzar a saludar a la gente. Primer saludo para Juan y Sandra. Un besito. El segundo saludo para Valentina Jiménez Muñoz. El tercer saludo para Tu Morenita 019. Y el cuarto saludo para Yumara y César. Un saludo a todo el mundo, gracias por estar suscrito a mi canal, mándame capturas. Hola, si quieres ser saludado en el siguiente vídeo, solamente me tienes que mandar captura y yo te saludaré. Ahora sí, comenzamos a enseñar a la ropa. Bueno chicos, bueno, la primera prenda es esta, que es un vestido, ahora me lo pruebo y lo veis. Es un vestido de Ralph Lauren, que lo compré en el outlet de las rozas. La verdad es que me dio un poco de pena comprarme esto, porque yo me compraba esto, la talla XS de niña. Y ahora me he tenido que comprar la L de mujer. Es una pena, pero bueno. Pues es una prenda de fondo de armario, a mí me gusta un montón. Desde pequeña he tenido siempre de estos, porque esto con unas deportivas, con unas converse, con una chaqueta vaquera, con unas cuñadoras para verano, para primavera. Es que es súper femenino y me encanta. La verdad es que estoy súper contenta, estoy deseando que haga un poquito más de buen tiempo y ponérmelo. La segunda prenda es esta camiseta, que es de algodón del Zara. Viene con un pantalón a juego, que me encanta, me la habéis visto en un vídeo de Aron. La verdad es que me gusta mucho, porque es de esto que va súper cómoda, pero está súper bien arreglada. Es como que vas en pijama, pero súper femenina y súper bien arreglada. Me gusta con unos tacones, con unas deportivas, con una chaqueta vaquera, con una chaqueta de vestir. La verdad es que me gusta mucho y la calidad súper buena. No sé cuánto me costó. Pero sé que era barato y lo tenéis en blanco, en negro y en gris. Y la tercera prenda es este pantalón, que creo que me lo habéis visto en el vídeo de Aron de San Valentín. Y tengo una foto en mi Instagram publicada con este pantalón. La verdad es que me gusta muchísimo, es de Stadivarius. Lo único que no me gusta es que es incómodo y cómodo. Incómodo porque de aquí te quedas súper mega ultra apretado. Y luego de piernas está súper cómoda, como si llevara, no sé, un pijama. Es como amor y odio, pero sí. Me lo pongo casi siempre porque lo veo diferente. Es como que voy vestida, no es el típico vaquero que me pongo siempre. Es como que le doy un toque y voy como arreglada. Chicos, pues os dejo todo lo que voy a enseñar en este vídeo. La cajita de información y el link directo desde People, ¿vale? La siguiente prenda es esta camiseta, que no me puede gustar más. También es de Zara. Y esta está más barata. Está a 15 euros. La verdad es que me gusta muchísimo. Es súper original. Y además la tela es súper buena, es de algodón. Bueno, me encantaría combinarlo con un chanda, con un vaquero, con un pantalón de vestir, con una falda vaquera, con una falda, yo qué sé. Pues en este caso me voy a probar esta camiseta con el vaquero que os he enseñado antes para que lo veáis. Seguimos con las camisetas y también me cogí esta, que es súper mona, súper bonita, súper femenina, súper de todo. La verdad es que ahora para la primavera me gusta mucho, con tu muro rojo, con un vaquero. Bueno, chicos, pues la siguiente prenda es este pantalón acampanado, súper acampanado, que me encanta. No sé por qué me encantan los pantalones tan acampanados. Los veo súper diferentes. Veo que... Siento que voy por la calle y me veo diferente por tener un pantalón acampanado. Son estos que te meten en la tripa y un pantalón, ¿veis? Te lo puedes poner con lo que quieras. Yo me lo pondría con la camiseta que os he enseñado y me lo voy a probar para que lo veáis. Pues esta prenda me la han preguntado muchísimo por Instagram, pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. La verdad es que les ha gustado mucho a todo el mundo y es de Zara, en la talla M, no sé cuánto me costó. Pero como voy a dejar todas las referencias, seguramente que ahí os haga directamente el precio. Que le para todo en esta vía, no jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni uno haría, ni un amigo nuevo ni uno haría. Ven, ven, vamos a dejar la cosa clara, apunta y dispara. La siguiente prenda es esta chaquetita vaquera que me encanta. No, cuando digo me encanta es que me encanta. Esto fue un descubrimiento de mi madre. De esto que vas a Zara... Es que yo siempre casi siempre voy a Zara. Esto es que vas a una tienda y no ves nada y necesitas que alguien te ayude. Pues eso fue mi madre. Porque me iba a ir sin comprarme nada, es consumía, me iba a matar con todo el mundo. Y al final mi madre me encontró este super look que me encanta. Que viene con este pantalón a fuego. Es que no me puede gustar más. Me encanta. Y viene aquí con... Se pone aquí Zara lo que va a hacer. Lo siguiente es este bolsito. Como podéis ver, no puede ser más original y más bonito. Y más en marrón. Esto me lo pondría con el traje rosa. Que es que me encanta. No puede darle más toque, más rollo, con unas sandalias, con un super tacón, con la chaqueta sobrepuesta. O sea, me encanta. Os quiero decir que aparte de este tono tenéis negro, rosa, blanco y marrón. O sea, que es una pasada. Si queréis uno igual que yo, solamente tenéis que hablar a Chobi Style. Y por favor, 22 euros con el envío incluido. Perdona. Siguiente prenda. Esta camiseta de colegiada, de San Ifonso, de la lotería. 86.986. Que me encanta porque viene este lazo. Es súper diferente. Mira aquí como para agarrar la cintura, que no tengo ya cintura, pero me lo hace. Y me costó 25,95. Me gusta. La siguiente prenda es esto que llevo ahora mismo. Es esta chaqueta de traje de Zara. Que me ha gustado un montón. Creo que un traje chaqueta, marrón, negro, el color que quieras, es un fondo de armario. Porque siempre lo vas a tener para ir arreglada. Para ir súper arreglada. Para ir normal, para ir con las deportivas. Siempre lo vas a tener igual que un vestido negro. Es un fondo de armario. Para mí esto es un fondo de armario. Viene con el pantalón también. Que no queda como súper acampanado, pero sí queda como esto... Suertecito, ¿sabes? La siguiente prenda son estas deportivas. Que me las coge mi maridico. Hombre, mi maridico. Trabajador, me las coge. Truco del avendruco. Que no lo sabíamos nosotros. Yo por lo menos no lo sabía. A las personas que usáis hasta el 39, cogerlo de niño. Cogerlo de niño. ¿Por qué? Porque de mujer cuestan 100 euros, ciento y pico, casi 150. ¿Y sabéis cuánto cuesta de niño? No llegó ni a 80 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Os ha parecido decirme si a lo mejor es muy aburrido y queréis que yo me ponga, no sé, podéis hacer retos o si realmente os llama la atención, os gusta, os interesa las cosas que me compro y queréis que yo pues lo enseñe. Si me decís que queréis, yo en los próximos hauls no solamente pondré ropa, sino que lo que me vaya comprando de maquillaje, de accesorios, de lo que yo vea conveniente para enseñar, yo os lo enseño. Y ya está, chicos. Te despido hasta aquí. Os quiero, que Dios os bendiga. Es decir, si me echáis de menos, como dice Kimberly Loaiza, mandadme un mensaje en Instagram y yo os responderé. Que ya somos casi 10.000 en YouTube. Hasta luego, chicos. Nos vemos el próximo con eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!